buenas noches a todos y todas bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma 6mento puntocom buenas noches juan qué tal buenas noches julio qué tal como nos anticipaba juan tenemos invitada especial buenas noches vanessa qué tal hola buenas noches para todos los demás que sepáis que es lo que pasa cuando preguntáis mucho que encontráis el sábado por la noche tu base desde el punto de vista de corte entonces voy a hacer un pequeño cambio en la pantalla tradicionalmente la pantalla como la tenemos la tenemos semanal semanal diario para saber para el enfoque de su entrega para enfoque corte y lo único que tenemos que hacer es bueno subir un escalón y en allí en el gráfico operativo de la derecha con el semana y en el gráfico mensual en el gráfico de la izquierda por el mensual siguiente valor que nos piden sacir a ver tenemos aquí una gran subida hacia la media de 200 y que hace la media de 200 inicialmente lo para soltec pues fijaros está mejorando lo que hace unas pocas semanas que había un peligro me acuerdo que la comentamos y había este peligro que es lo que voy a poner en pantalla telefónica tenemos aquí el ciclo de vida teníamos una etapa 4 una etapa 1 y ahora está empezando una etapa 2 hombre viaje sí es verdad que la llevamos siguiendo bastante tiempo y además tenía muy buen aspecto y bueno y hace que lo está lo está consiguiendo porque en un mes en un mes en estas cuatro últimas velas ha subido un 44% no está mal lo veníamos comentando que estaba girando porque vemos vamos a ver que hay clara diferencia entre entre los dos grandes o entre standard and push y y nasdaq fijaros no sé si os acordáis pero en el rst de la semana pasada decíamos oye no sé lo veíamos tal que así en este caso empezamos por bitcoin y pasamos luego es serio bitcoin bueno vamos a ver en semanal que tenemos poco pocas palabras hay que decir aquí esto está como un tiro bueno está arrancando no parece ser los días que habíamos visto decíamos que tenía una etapa 3 muy 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 chapucera muy muy sloppy que dicen estos americanos otro valor google también de las fang parece ahí zapados no tienen mínimos crecientes pero los máximos ya no son crecientes bueno sí sí no los máximos ya no son crecientes entonces parecería que están dando una etapa 3 como sabéis insistimos una y otra vez no somos adivinos no damos recomendaciones ni nada que se le parezca sino que simplemente planteamos escenarios a través de ejemplos entonces en previsión de esos escenarios creamos la newsletter para suscriptores nos comentas juan que tenemos para esta semana oye no yo solamente oye muchas gracias otra vez y de verdad quiero recalcar el mérito que tiene son casi las 11 de la noche todavía os queda toda la parte de blast el esfuerzo que ponéis en todo esto es espectacular y se nota y se agradece vale simplemente yo quería para esta semana tenemos tenemos una lista amplia como un montón de semanas pero bueno he elegido cuatro aquí para un poco para para comentar nada más nada más ya son horas de ir plegando veras y me ha gustado mucho sobre todo hay que invitar a más gente porque lo hace mucho más dinámico y además hacen sus propias preguntas y bueno la verdad que me encanta así que a ver si se van animando más más personas suscriptoras a estar con nosotros este ratito bueno pues nada hasta aquí el presente de resete pues como siempre un saludo y buen trading hasta luego y